La invitación es eso, nos juntamos y trabajamos con lo que cada uno de nosotros pensamos o creemos o apostamos en este mundo que nos proponen. Y hay dos apotecnos que tal vez definan un poco la intención que estamos haciendo, que es el Vice Festival, que es el festival que llega cuando muchas cosas hay en su adiós en el estado. Y es de la idea también de tropicalizar tu mundo, que es el hecho de hacer las cosas en la realidad alucinada. Es decir, como... Lo que se trata de responder es, ¿sabes qué? No sabemos qué está pasando, pero estamos poniendo una respuesta, ¿no? Y entonces, lejos de señalar o discriminar que lo que se hace no se hace más bien, es como qué se puede hacer sin pedirle apoyo a nadie, ¿no? Que más que una crítica que la conlleva, es un hecho de... En lugar de estar diciendo por qué no hacen y por qué no traen, y estar pidiendo pedirle a alguien que es el sistema en el que estamos realmente acostumbrados, pues no pedimos nada y lo hacemos de una vez entre nosotros, ¿no? Sí, y ahí pensaba, ¿no? También esto que nosotros planteamos como posibilidad, y Rafa lo decía hace ratito, no es que nosotros trajimos algo. Nosotros, Jalapa no ha dejado de generar movimientos culturales, no ha dejado de generar músicos, no ha dejado de generar pintores, no ha dejado de generar absolutamente nada que tenga que ver con espacios culturales incluso, ¿no? Bueno, se siguen abriendo lugares, hay una apertura a la cultura de Jalapa muy particular. Lo que sucedió no lo sabemos, lo que sí sabemos es que están pasando cosas y nosotros queremos sumarnos de alguna manera a eso, ¿no? Por eso esta intención de no pedirle nada a nadie y dialogar, digamos, entre nosotros, ¿no? De alguna manera, sí, horizontalmente es una generación, ¿no? Que abarca, digamos, no es etaria la generación, es una generación que tiene un objetivo, que tiene una mirada, que tiene una intención, este, y que busca de alguna manera como trinchera la cultura y la creatividad, ¿no? La creatividad alucinada que nosotros ponemos ahí. Mardut, por lo que me ha dicho, de la mayoría, sí, claro, también yo te agradezco la invitación. Yo te agradezco la invitación a trabajar por pretender hacernos otra vez visibles en esta reflexión de qué hacemos los que nos quedamos ante tanta ingenuña, cuáles son nuestras prácticas cotidianas de volvernos a enlazar emocionalmente en estos espacios, como en Tierra Luna, en nuestras librerías, son cartografías emocionales de la ciudad que hay que retomar, que hay que darles fuerza, que son fundamentales para resarcir lo roto y fragmentado que estamos. Entonces, me parece fundamental, invitamos a todos cordialmente, a nuestros jóvenes, para todas las edades, estamos muy contentos de poder trabajar en este tipo de proyectos y, sobre todo eso, reunir sinergias que nos vuelvan un poquito más humanos.